Liliana Lili del Valle, que ha sido ponente también, liderazgo femenino como factor de transformación social. Bienvenida Lili, ella es politóloga, académica y consultora en estrategia política. Hola, buenas noches, gracias Sandra por la invitación y por la presentación. Bienvenidos a todas y a todos. Y bueno, nada más comentar este tema igual es un poco del seguimiento de la ponencia que hice el jueves y es nada más resaltar justamente cómo las mujeres a lo largo de la historia, principalmente de la historia contemporánea, de la historia moderna, han venido revolucionando. Las sociedades hasta el punto en el que prácticamente hemos alcanzado la paridad. Bien, Jesús ya lo decía, hoy en México hay un 50-50 en la Cámara de Diputados y eso realmente es trabajo constante de las mujeres, de nosotras, pero también de nuestros compañeros que nos han apoyado en este camino. Entonces, eso es muy importante. En este artículo justamente recalco eso, recalco mucho de lo que ya han dicho en torno a las cualidades de las mujeres que tenemos, sobre todo la parte de la empatía, ¿no? Esa empatía que nos ha ayudado a ser más sensibles. Bueno, siempre hemos sido sensibles, pero somos más sensibles y eso nos permite comunicarnos mejor y cuando nos comunicamos con empatía, con sentimientos, conectamos con la gente. Entonces, a partir de esto justamente generamos estas transformaciones que la sociedad necesita para ser más inclusivas. De hecho, ahí rescato el estudio del Instituto Global de Estudios de Género del King's College de Londres, que justamente tiene varios artículos, pero en especial este que tiene que ver con el liderazgo político de las mujeres, es del año pasado y rescata cómo a partir de un estudio han destacado que las mujeres somos más empáticas a la hora de hacer políticas públicas y por lo tanto somos más inclusivas. ¿Por qué? Porque justamente por todo este rol y todo este bagaje que traemos de la economía del cuidado, de ser las que nos quedamos en casa a cuidar a los niños, a los adultos mayores, de ser las que nos dedicamos justamente a estas labores. Entonces, a partir de eso justamente es algo que rescato y que digo, bueno, son las cualidades que se refuerzan en lo público para justamente concentrarlo en las sociedades, en las comunidades más vulnerables y entonces sacar lo mejor para poder ser más inclusivos. Entonces, en este artículo van a encontrar un poco del contexto, cómo llegamos a este punto en donde las mujeres, obviamente con ayuda de todos, porque al final de cuentas es una lucha de todos, vamos generando. Y sobre todo visibilizar lo que no era visibilizado, que muchas veces, y me parece lo mencionó Edurne y muchas otras también conferencistas, que hay que visibilizar todo esto, todo este trabajo, todo este recorrido por la historia y seguir impulsando justamente el liderazgo femenino. ¿Por qué? Porque vamos a seguir transformando la sociedad y además tenemos justamente esta tarea, ¿no? Nada más, creo que uno de los retos que ahora se vienen ya después de tener paridad 50-50 es materializar justamente esas agendas con perspectiva de género, llevar justamente de lo que han hablado muchas también de mis compañeras, del storytelling al story doing, y entonces con eso seguir transformando la sociedad. Y nada más les dejo una pregunta para que reflexionemos y es esta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo hoy, hoy día en el presente para construir el mañana que queremos? Y espero que les guste el artículo. Muchas gracias. Gracias.